Masai ha resistido valientemente ante el actuar cobarde de una fuerza que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Hoy más que nunca mis pensamientos están con mi gente, que clama justicia y paz a través de su derecho democrático de la búsqueda de la libertad. Ay Dios, despojanos de este mal, de tanto dolor. Que sea el azul y blanco nuestro color, y que no vuelva a correr la sangre de mis hermanos. Ay Dios, despojanos de este mal, de tanto dolor. Que sea el azul y blanco nuestro color, y que no vuelva a correr la sangre de mis hermanos. Ay Dios, despojanos de este mal. Ay Dios. Ay Dios, despojanos de este mal. Ay Dios, despojanos de este mal, de tanto dolor.